1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Y me distraigo porque vamos en el Freeway, chicas Y pues está cañón, está cañón Y allá va mi Princess Y vamos ahorita a un andado, chicas Nada más llegó mi marido ¡Vámonos, vámonos! Así como anden, vámonos Así que no hice nada en la casa, chicas Así dejé, bueno, no hay mugrero, pero De como quiera, ya saben Bueno, sí, me tomé mi cafecito O como quiera, ya saben que yo, este, me gusta Tener limpio y salir cuando ya está limpio, pero cuando ando con mi esposo y que llega de trabajar, no me preocupa no me preocupa nada, andando con él no me preocupa nada y, ay chicas, nos está entrando una llamada déjenme, te voy a contestarla y ahorita ya seguimos ¿ok? chicas ay que brilloso me veo, bueno es todas las cremas que traigo encima este, ya no les grabé nada porque me puse a hablar por teléfono fuimos y regresamos del mandado tortillas doraditas para no engordar y y pues si hasta mi amor Jimena no quiso comer y no tiene hambre como se comió un cereal, yo les dije pues no tiene hambre ya las hago mismo pero suavecita o así durita que a mi me gusta comer chicas les cuento con las tortillas así bien doraditas bien doraditas vean que estén así y dicen mamá que cuando comes con las tortillas así pues te crece la panza ¿eh? oh aquí está está bien doraditas puro chile habanero chicas pero si yo ahorita que termine de comer voy a poner a limpiar la cocina y me voy a poner a recoger y a prepararme para grabar quería ir al parque a llevar los niños al parque pero les cuento que está haciendo frío afuera no está frío no está frío así que digan ustedes que no se aguanta pero está fresco y está haciendo viento y así los niños no disfrutan bueno y aparte ni yo porque luego pues no quiero que se me vaya a enfermar la niña y ayer si estuvo bien bonito ¿verdad mijo? ayer estuvo casi 80 ¿verdad? 80 80 el tiempo está bien loco por eso se enferman los niños uy y ya está uno también ¿por qué crees que ando en sudadera? por si que yo soy bien friolenta y bueno ahorita que llegué me la iba a quitar pero me dio frío mejor no me la quité este y pues ya como no voy a ir al parque a llevar a los niños entonces mejor me voy a poner a grabar y ya hasta mañana viernes si mañana está bonito pues mañana los llevo un rato al parque así que pues mañana que tenemos pensado hacer pero bueno chicas entonces yo las veo al ratito ¿eh? montan las uñas a ver ay que bonitas las uñas de la bebé ¿ya se las enseñaste a papá? sí ¿quién te las hizo? tía Jessica tía Jessica bueno chicas me voy a poner a limpiar mi Morphe Palette porque si no la limpio ya va a ser fin de semana ¿sabe qué? necesito una brochita pero voy a agarrar una brochita ay voy a agarrar una brochita que esté pues viejita una de las que tengo que ya casi no utilizo para para limpiar mi mi paleta pero ay 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 necesito una brocha que no esté muy dura porque sea esta una que esté suavecita pero ay 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 no tengo ninguna suelta parece que sí tengo una acá de las que de las que ya están medias catiadonas voy a usar esta vean no está catiadona pero está sueltita y con esto voy a poderla limpiar ok mi amor ¿eh? vente vente por acá este me llegó paquete de Sigma vean me encantó el el empaque me llegó ayer 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 chicas vente y voy a son unos limpiadores para brochas para las brochas son como las como unas mantitas que te pones en la mano y ahí le limpias y me llegaron esos tonta ocupo una toallita desmaquillante también y no la agarré me la voy a agarrar sorry que aquí está bien oscuro chicas este me voy a poner a grabar no sé si les dije me voy a poner a grabar ahorita este quiero hacer un maquillaje dramático con color azul más o menos como la camisa que traigo allá está ya una camisa azul y hoy traigo otra vean y es que traigo mi faja chicas traigo mi 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 faja para para como se llama para acomodar mi bueno esta faja de hecho la doctora me dijo que si no quería usar la otra faja puedo usar esta que es el el body trainer y esta la uso todos 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 los días cuando hago mis ejercicios y también cuando ando aquí en mi casa este pero hoy no voy a hacer ejercicios ayer hice hoy no así que hoy hoy no voy a hacer este bueno voy a limpiar mi paleta mis preciosas aquí tengo ya la la servilleta y las brochitas estas para para limpiarla y a ver si ya mero me llegan las otras que encargué vean les voy a enseñar es esta paleta está súper hermosa ah no esta no es bueno esta también se quebró pero muy poquito nomás esta nada más fue una sombra la que se quebró fue esta ay la que se quebró fue esta vean vean así que la voy a limpiar mis preciosas y las veo en un rato traes tu vestido de quien de Ana de Ana que estas comiendo unos puples wow que rico me das ay 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 mi vida preciosa corazón chicas me estoy comiendo unos rufles ya tenía bastante que no me daba un gustito y ay chicas les cuento algo se me sube el brasier porque como traigo la faja les cuento algo mis bellas la verdad es que me entró la hueva de grabar el video que tenía que que bueno no que tenía que quería grabar de maquillaje me entró la hueva así que no creo que no voy a grabar chicas porque cuando me entra la hueva no me inspiro así que pues de igual manera ya grabé el martes y tengo varios videos grabados así que por hoy no voy a grabar y otra que también no quiero grabar porque vean como ando de mis uñas y y no quiero no no siento como que muy yaca muy maquillada y las uñas todas feas pues no este y me estoy comiendo unos rufles feas con mi respectiva botellita de agua y mejor ahorita lo que voy a hacer es que pues me voy a echar un leve un leve make up porque bueno para andarle perdido un poquito arreglada no mucho nada más un poquito ahí nada más nada más nada más y me voy a poner a editar mi vlog y hacer cena voy a hacer una un pollo voy a hacer unas pechuguitas de pollo que tengo ahí que es como un filete voy a hacer un arrocito blanco y con una verdurita al vapor es lo que voy a hacer entonces este mejor dije mejor no grabo porque si grabo pues no voy a a tener mucho tiempo de hacer cena y pues quiero quiero hacerle esa cena a mi esposo y a los niños porque les encanta mucho el pollo entonces es lo que quiero hacer y pues por eso no por eso no chicas no voy a grabar mejor pero ya limpié la paleta y quedó muy bonita la voy a usar mañana mañana voy a hacer un maquillaje bonito y la voy a usar mmm y ya hasta el miércoles hasta el miércoles o el martes grabo grabo ya tutorial este que les iba a decir se me forjó el ojo con con la salsa así que por lo pronto ahorita me voy a deleitar estos ruflesitos que mi vida ok mi amor luego los compramos ok ajá si me voy a deleitar mis ruflesitos mi botellita de agua así que si mis precios duras pues yo las bebo al rato y no las espanto más con esta cara de diablo bueno chicas pues mire desperdicio de maquillaje porque desperdicio porque chicas bueno no desperdicio porque bueno me encantó mi maquillaje y todo pero pues no voy a hacer nada no voy a salir a ningún lado pero me gusta practicar mis make ups y vean este maquillaje ¿qué tal se mira tu mamá? bonita ay no es cierto esa vieja se mira bien horrible está fea tu mami no bonita ¿está bonita? sí ahí está fea esa vieja de tu mami no está bonita oye ¿cómo se llama tu mamá? mamá está bonita sí pero ¿cómo se llama mami? a Mary Row Mary Row ay tú no 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 te chifles monillo no te chifles vete a ver la movie de Ana córrele ve 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 anda ve y si chicas ¿cómo ven? este me hice este maquillaje y miren dije yo me voy a maquillar así nada más bien leve para no andar de cara lavada pero ay es que me mataba me mataba la curiosidad y me mataban las ganas de usar la paleta que limpié que fue la de ¿cómo se llama esta de? ay ay esta de Morphe ay yo dije se me cayó y se quiebra otra vez que fue esta de Morphe chicas que las sombras están súper buenas súper buenas muy pigmentadas y lo que me gustó es que se sienten como mojaditas no sé como que le siento la textura chicas a las de a las paletas estas de Colourpop bueno no a las sombras de Colourpop pero miren les voy a enseñar cuáles sombras fueron las que utilicé miren utilicé primero para hacer mi transición utilicé este color y luego de ese color utilicé este a ver déjenme ver si fue es primero utilicé este luego utilicé este después de ese chicas utilicé este 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 de este me fui a utilizar este así como que de más clarito más fuerte luego después de ese mis bellas utilicé este después de ese utilicé este y perdonen mis uñas ya sé que están feas después utilicé este y luego hice un ¿cómo se llama? un un cat crease corté toda mi cuenca toda 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 mi cuenca y ya que la corté la corté nada más hasta aquí hasta lo que es la mitad y luego ya apliqué este ya luego utilicé este en lo que es ya el final de mi párpado ven como está de acabada la paleta de todo lo que le limpie y al último mis bellas apliqué esta sombra que está súper bonita y fue la que se quebró vean pero que está hermosa y en mi ¿cómo se llama? en mi lagrimal utilicé un poquito de esta y sí vean esta paleta chicas déjenme que enfoque está preciosísima déjenme le voy a poner esto está preciosa y por si quieren saber mis bellas es el número a ver déjen que enfoque esta cosa ahí está 3502 ajá es esa y pues este fue el resultado bien chequen mi glow ya sé que está exagerado ya sé que está exagerado pero exageré y usted ve las pestañas que traí ayer que dije ay pues nada más me voy a poner pestañas nada más por pues para que se vea bonito el maquillaje porque pues no voy a hacer nada ahorita me voy a hacer de comer y ahorita y de labial chicas vean utilicé uno de Anastasia de los pequeñitos no sé si se acuerdan de unos que me trajo Jessica utilicé uno de Anastasia y encimita este para darle así como que no sé como que más dimensión al labio se ve así como más grueso me puse uno que es como como metálico ajá y así está mi make up y bueno obi 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 toda fodonga toda fodonga del cabello con mi playerita esta en tenis ajá nada más que pues ya saben uno que ama el maquillaje adora el maquillaje pues ajá pero chicas déjenme saber si les gustaría que les haga este make up look vean déjenme saber si quieren que se los haga y con gusto se los hago pero es más aunque ustedes no quieran que se los haga chicas lo voy a hacer porque la verdad es que me encantó y lo voy a tratar de grabar rápido antes de que se me olvide como lo hice porque yo soy de las personas que se me olvida luego luego como es que yo hago mis cosas así que lo voy a hacer se los grabo el martes o el miércoles uno de esos dos días se los grabo pero bueno yo ya me voy así me voy a andar así toda fodonga mi cara así muy bonita pero bueno no ando fodonga de ropa pero mi cabello pues ya ven que nada más me lo agarré arriba ni me lo ni me lo acomodé hoy me lo iba a planchar porque pues como me bañé anoche pero dije ay no así así me lo dejo este vean todo el borderío acá de cabello pero a veces también nos miramos bonitas así todas brillitas porque se ve como que un peinado así bien 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 fashion vean si ven este pero bueno chicas yo las veo al ratito me voy a ir a adelantarle al video y hacer de comer así que las veo en un ratito ok bueno pues ya estoy aquí enfrente de mi compu chicas y Jimenita sigue con su película yo creo que todavía no se acaba el polen porque ando estornudo tras estornudo y no creo que sea gripe y bueno estoy viendo que el carro de mi cuñado está bien lleno de polen lo que pasa es que aquí tenemos el carro de mi cuñado porque no tiene placa porque ay no sé que le va a hacer y dice que ahí en donde él vive le pusieron un warning entonces nos lo trajimos para acá para ay mi princesa anda bien emocionada porque ya falta un poquito para su cumple y y ya como sabe que le vamos a hacer su fiestecita pues anda bien emocionada la mujer ay chicas pero bueno yo ya estoy aquí vean aquí voy a comenzar a editar mi video y ajá este estoy bien atrasada bien bien atrasada me va cayendo el moco estoy bien atrasada con los videos pero bueno el que fue el lunes y martes no grabé nada bueno el martes grabé muy poquitito y si no grabé nada porque me quiero anivelar chicas porque estoy bien atrasada así que pues si pero bueno yo las veo en un ratito chicas bueno chicas pues ya terminé de editar mi video lo voy a comenzar a subir ahorita bueno ya se está bajando la computadora para poderlo subir y ahorita ya estoy haciendo cena vean estoy haciendo un arrocito blanco con verdura iba a poner la verdura a cocer al vapor pero como que se me antojó que se cociera la verdura junto con el arroz para que dara no sé ese saborcito y voy a hacer esas pechuguitas que tengo aquí de pollo las voy a hacer así a la plancha nada más porque a mis hijos les gusta mucho comer eso entonces eso es lo que voy a hacer ahorita y ya rapidito mi esposo está echándose una cifrecita en lo que termino yo la cena y como siempre Jimenita acompañándome ella es la única que me acompaña siempre todo el tiempo dale a mi corazón y voy a a lavar estos trasecitos que se asociaron para que así no se me guste no 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 y y si me está ya es todo rapidito 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 bueno chicas pues miren ya estuvo el arroz y quedó como yo quería ahora estoy acá haciendo el pollito vean unas pechuguitas así en pilete y bueno chicas después ya terminé de hacer cena super así miren rapidito así que ya ahorita van a cenar Jimenita ya está cenando ya le serví a mi esposo le voy a servir a los niños y a cenar bueno chicas pues ya terminé de limpiar la cocina ya está limpiecita ya le voy a tomar mi tecito ya recogiste todo el tiradero no mandale un beso a las chicas mandale un beso a Nancy como le hacen que me quieres papá otra vez como le hace Nancy que me quieres papá como le hace otra vez que me quieres papá ya viste amiga ya viste que Jimenita también ya dice tu frase que más quieres papá bueno mis preciosos pues me voy a tomar mi tecito para relajarme y puse una velita vean un matizante para que quite el olor de la comida y ya está todo limpio vean le llegaron a mi esposo otros dos paquetes y bueno Jimenita ya recogió ya recogiste mi amor si wow que buena niña si mi vida ok y bueno chicas pues vamos a tomar el tecito voy a ver a ver si ya subió el video porque tarda bastante el internet está todo lento y es lo que me da coraje ay chicas ya falta bien poquito para el día de las madres ya bien poquito ya hoy estamos a 19 mañana estamos a 20 de abril wow me sorprende no estoy a tirar el de mi hija me quedo sorprendida como está pasando los días bien rápido también por otro lado les quiero decir chicas que ya se acerca el día de mi cirugía ya bien poquito ya estoy a semanas de que ya casi me toca después les voy a decir exactamente la fecha pero ya está aquí a la vuelta de la esquina estoy emocionada pero también estoy un poco nerviosa porque otra vez pasar por el dolor pero bueno como dice el dicho la belleza cuesta y este pues espero en Dios que todo me salga bien y bueno pues este yo de como quiera las voy a mantener informadas todo 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 acerca de mi cirugía y del día que me voy a hacer la cirugía y obvio obvio les voy a estar grabando hola mella no hagas un poco que tu papá se va a enojar y nos va a regañar nos van a regañar mella shhh y pues si chicas como les digo ya se acerca ese día ya voy a tener un año de lo de mi tummy tuck y este a casi un año pues ya mi otra cirugía ajá hay que estar bien bueno las chicas porque bueno se nos vienen magnos eventos como la boda de mi sister la boda de mi de mi prima y bueno pues ajá este ajá mis bellas pues yo ya voy a cerrar el vlog aquí mañana es viernes me canso de la mano mañana es viernes 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 y el cuerpo lo sabe y este mañana le dije a mi esposo que tengo ganas de ir a comer tacos tacos de los que venden en la taquería a polos porque luego los hacen afuera y no se me recuerda como mi México lindo y querido allá las calles de río verde el boulevard por allá y no se como que de repente se me vino el antojo de ir a comer tacos entonces quiero ir a polos a comer unos tacos y dice mi hijo que si que mañana este vamos a ir a polos a comer tacos 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 de afuera tacos de los que hacen afuera y una nievecita de nuez ajá pero bueno mis preciosas hermosas hasta aquí el vlog del día de hoy yo ya me voy porque Jimena anda súper súper alterada y quiero controlarla porque ayer les cuento que mi esposa se levantó bien enojada y no se daño y por eso ya no le cerré el vlog este porque Jimena andaba haciendo un montón de ruido y si les uso que tenemos que respetar a la gente que ya está durmiendo así que si mis bellas pues yo las dejo las quiero mucho a todas y a todos mil gracias por siempre estar aquí en los vlogs que Diosito me las bendiga y me los bendiga y nos vemos en otro video ok bye